Desgraciado, tú te llevaste a mi hijo. Nunca me podré olvidar de tu cara. ¿Dónde está? No, no, no. No, usted me está confundiendo con alguien. Yo soy incapaz de hacer una cosa como esa, señora. Mire, señor, Oriana no mentiría con algo así. Ninguna madre sería capaz de olvidar la cara de quien se llevó a su hijo. No tengo por qué soportar estas acusaciones. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué más? ¿Por qué sabes que digo la verdad? ¿Por qué usted dispueste? ¿Tú secuestraste a mi verdad? Tú no te vas, René. No antes de que nos des una explicación. Yo no tengo nada que explicar, Manuela. Y mucho menos en estas condiciones. Te dije que no te muevas de aquí. Tú y yo vamos a hablar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Tranquila. ¡Ruti! ¿Tú no ves que Ana está pariendo? ¡Suelta ese teléfono! Ay, mamá, estoy llamando a una ambulancia. Bueno, pero diles que se apuren, mija, diles. Pero bueno, que busco, no toalla. Agua, ¿qué es que busco? ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Aló! ¡No, no! Está equivocado, señor. ¡Fuelgue! Estamos en una emergencia. Estoy llamando a una ambulancia. ¡Fuelgue! ¡Ana! ¡Ana, respira lento! Dios, tranquilízate. Lo que estás es teniendo una contracción. ¡Tranquilízate! ¡No te preocupes, por favor! ¡No te preocupes, por favor! ¡Aló! ¡Aló! Mire, usted no está viendo que mi sobrina está pariendo. Mande, por favor, rápidamente la ambulancia. ¡Qué desconsiderados son ustedes! Mire, yo los voy a denunciar. La ambulancia, la... ¿Qué? ¿Que ya la mandó? Ah, disculpe, disculpe. ¡Mija! ¡Mija! ¡Anda Jesús! Ya viene la ambulancia, mi amor. Tranquilízate, sí. Hay cosas de mi vida, de mi pasado, que aún no recuerdo. Pero no creo haber llegado a tanto. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? Porque si fui capaz de secuestrar a un niño, entonces sería un ser despreciable, que no merezco ni siquiera vivir conmigo mismo. Y si lo hice, yo te juro por Dios, Manuela, que no lo recuerdo. Pero tú me trajiste aquí a propósito, porque sabías que una reacción así iba a pasar. ¿Por qué lo hiciste, Manuela? ¿Qué es lo que quieres de mí? Sí, Pamela me dijo que tú estabas involucrado en el secuestro de mi nieto. Así que yo decidí traerte aquí. Yo al principio no le creí, pero yo quería ver si Oriana te reconocía. ¿Y ahora sí le crees? Sí. Ahora pienso que Pamela tenía razón. Aló, Juan, mi amor. ¿Yo cómo que voy a parir? Claro, mi vida, si estás embarazada, lo más lógico es que... ¿Que qué? Pero ya, ¿y dónde estás? ¿Dónde más? En casa de mi tía. Estábamos haciendo las hallacas y me dio una putada horrorosa. Pero tranquilo, que yo estoy con Doris. Ah, mi vida, y de acuerdo de la respiración, ¿no? De todo eso que dijo la doctora, que bueno, en este momento no recuerdo, pero tú sí le paraste a ella, ¿verdad? Sí, 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 mi amor. La respiración me ha ayudado bastante. ¿Y te duele mucho? Bueno, sí, no mucho, no mucho, no. Lo que pasa es que fue como muy raro. Me dio una putada horrorosa y se me puso la barriga dura. Pero tranquilo, que ya se me está pasando. Bueno, no mucho. Bueno, mi amor, mira, ya yo voy saliendo para allá, sí, con... Si llega la ambulancia primero, pues bueno, me dices dónde están para yo irme a la clínica. Ajá. Ok, mi amor. Ok, chao. Ay. Sac, sac, ayúdenme fuerte. Sac, 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 por favor, voy a comprar más patitas, porque ya se acabaron. Esto no va a alcanzar, mira, acabaron. Haz un esfuerzo, recuerda. Yo necesito saber si ese niño es en verdad mi nieto. No lo sé, Manuela, no sé, no lo recuerdo. Pero inténtalo de nuevo, mira, piensa en Pamela. Ella tuvo que ver algo con el secuestro, te amenazó, te obligó a hacerlo, dime. No lo sé, no lo sé, yo sé que Pamela se la pasaba ofreciéndome trabajo, que hiciera yo trabajo, se la pasaba ofreciéndome negocios para que yo hiciera cierto trabajo, eso. Pero, pero uno de esos trabajos era secuestrar a mi nieto. Por favor, dime, ¿fuiste tú quien secuestró a mi nieto? Respóndeme. ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé, Manuela, no lo sé, no lo recuerdo! Ella, ella me ofreció un dinero para que yo hiciera algo, pero no recuerdo qué cosa fue. No, no sé por qué ella me dio tanto dinero, fue algo que no lo recuerdo, no lo recuerdo, Manuela. Está bien, cálmate, sí. Cálmate, todo está bien. Ya oí lo que quería saber. Yo te prometo que no voy a hacer nada en tu contra, siempre y cuando me ayudes a hundir a Pamela para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que hacer algo para sacar a tu madre del bufete, es que no la soporto. Me está acabando con todo lo que he logrado. Pamela, yo tampoco quiero a mi madre aquí, incluso. ¿No me monté el sueldo? ¿Tú puedes creer eso? Bueno, ¿y entonces qué haces que no la sacas? Yo sé algo que la hará salir corriendo de aquí. Todos salieron perfecto, somos unas mentes macabras. Tienes una cara que puso el Winfrey, ¿no? Era como para tomar una foto y hacer un póster. Pero vámonos, vámonos. Agarra eso y vámonos porque si no vamos a llegar tarde a nuestros respectivos trabajos. Ay, cálmate. ¡Mira, pájaro, carpintero! ¿Qué te pasa a ti con mi grieta? ¡Vájate con mi grieta! ¡Winfrey! ¡Pájate lo que es para mi novio! ¡Mira, Winfrey! ¿Qué te pasa a ti con este gallo? ¡Mira, qué te pasa a ti con este gallo! Esa jugada me parece perfecta. Suegris, todo lo mío es perfecto, ¿ah? Y no lo digo por echarme flores porque no soy ese tipo de persona que no quesadura. Con esa ficha que acabas de poner sobre la mesa vamos a sacar del camino a tu queridísima madre. Por lo tanto, yo voy a recuperar de nuevo la presidencia del bufete. Voy a ir a la cárcel y tú, mi queridísimo y estimadísimo yerno, vas a ocupar su puesto. Me gusta. Suegris, lo que tú tienes que hacer es confiar en mí. Pamela, desde hace tiempo yo tengo las soluciones para todo esto. Lo que pasa es que no he podido llevarlas a cabo porque, bueno, estoy tratando de atrapar a la traviesa de tu hija. No te preocupes, no te preocupes que tú vas a ser mía. De eso no te quepa la menor suerte. Yo no tuve la culpa, Telma. Todo fue idea de Pamela. Ella fue la que buscó al muchachito ese. Y ahora todo el mundo piensa que él es Juan Carlitos. Pues ya Manuela lo descubrió todo, Oriana, y está dispuesta a acabar con esta mentira. Pero nosotros no podemos permitir que eso suceda. Tenemos que hacer lo que sea para impedir que mi mamá desenmascare la farsa de Juan Carlitos. Tenemos que... tenemos que detenerla como sea, Telma. Oriana, por Dios, ¿quién detiene a Manuela? No sé, no sé, pero hay que detenerla. No podemos detener a Manuela, a menos que... ¿A menos que qué? Dime, dime. Yo tengo una idea, Oriana. Pero no puedes salir de aquí. ¿Entendido? Dime. Sí, sí, dime. Dime qué es lo que hay que hacer. No, no, que sí, desde que Wilfred se enteró, no ha dejado de fastidiarnos. Así que te agradezco que te lleves a tu maridito. Porque yo no quiero hacer necesarios en mi casa. No, ninguna escenita de celo. ¿Qué? Ninguna escenita de celo. ¡Tú no tienes que hacer, papá! ¡Andre, ¿qué me entiendes? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa a ti, Wilfred? Yo ya tenía un uso de problema de ellos, chicos, no tuyo. Y si no lo entendiste, yo en la casa te lo espito, ¿oíste? Mira cómo lo dejaste, ¿vale? Toma, yugá, huesito. ¡Ya! Señor Wilfred, yo no soy hombre de estarme cayendo a golpes por ahí. ¿Cómo no, señor? No, no. Yo soy de palabra y arreglar esto. De hombre a hombre, pero de palabra. Y Greta y yo somos mayores de edad y tenemos en pleno derecho de estar ejerciendo nuestro libre albedrío y decidimos entonces estar juntos y hacer una vida juntos y una relación estable, como debe ser. Así es. Así que no entiendo por qué te molestas. Tú no tienes por qué exigirme nada. Tú no eres nada mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás esperando para irte? No te moscas, ¿oíste? No te moscas. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Yo que estoy de vuelta buscando. Siempre lo más... Yo tuve una contracción que es completamente normal una semana atrás del paro. Eso es verdad. Eso es verdad, sí. Ahora es que yo me acuerdo, mi amor. Lo que pasa es que fue hace tanto tiempo que yo parí. Ay, mamita. Sí, mamá. Como yo tengo 45 años, no fue hace tanto tiempo. No, 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 no. Yo te lo dije, que eso era una simple contracción, que se tranquilizara. Lo que sentiste es normal. Lo que pasa es que tu organismo se está preparando para el momento del parto. O sea que lo que yo sentí no fue nada. ¿Ah? En comparación con lo que es el parto en realidad. Así es. Ah, ya me parecía como facilito para lo que me han contado. Perro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ana? ¿Ya parió? Ana, ¿qué está mi hija? Ana, ¿qué? Ay, mi amor. Falsa alarma. Me dio fue una contraccióncita ahí, tú sabes. Preparando el terreno. Sí. Ejercitando la barriguita para... De todas maneras, yo les recomiendo que consulten con sus tetras y les comenten lo que pasó. Ah, no, pero es que la doctora le mandó reposo. Pero no, como ella anda de pata caliente, para arriba y para abajo, empieza que... Mira, vine por acá a hacer hallacas como si eso fuera echarle mantequilla a un papá. Es verdad, eso es verdad, amigo. Usted se viene conmigo para la casa para que descanse. Doris, por favor, vamos. Ay, no, no, señor, mi amor, ¿qué va? Yo no me voy de aquí sin mis hallacas. Por cierto, tía, ¿ya salió la primera tanda? Sí, mi amor. Yo quiero la mía, la especial, la que le puse doble guiso. Y bastante pasa. Y bastante pasa. Pamela, yo necesito saber quién es el protector. ¿Y qué relación tiene con Victorino, con mi escuñado? Al parecer le mandó un sobre amenazándolo. No, no, a los detectives juegas después, Luis. Pamela, yo necesito saber eso con urgencia. Eso está afectando el divorcio de Magdalena. ¿Qué es lo que te pasa, Luis? ¿Qué te pasa? Yo te noto extraño, te noto nervioso, evasivo. ¿Qué tienes? Por Manuela, Manuela. Me tiene loco, me tiene vigilado, sabe todos los pasos que doy. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué estoy pensando? Que tú me vendiste. ¿Qué? Pero bueno, ¿qué te pasa, Luis? Ven acá, ven acá, siéntate. Ven acá, chico, siéntate. Si tú me hubiera vendido, no lo estarías contando, estarías preso. Es Manuela, Manuela, que es una arpía, que quiere dividirnos, quiere que peleemos. Porque ella sabe que tú eres mi mejor aliado aquí en el bufete. Quiere anularte. Sí, ya lo sé. Pero hay que sacar a Manuela de una buena vez de este bufete. Me parece perfecto. Ahora dime una cosa. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a hacer para sacar a esa mujer de aquí? Todo. Esa mujer es demasiado peligrosa. Y hay que sacarla ya. Yo te conozco. A ti te pasa algo y no me lo quieres contar, ¿verdad? No me pasa nada. Son cosas de trabajo. ¿Y por qué me mientes? No te estoy mintiendo, mi amor. Solo que tuve un mal día. Eso es todo. Ah, gracias. ¿De esa manera es que confías en mí? ¿Que te pasa algo y no me lo quieres contar? Magdalena, por favor. Hay cosas de mi pasado que no quiero mencionar, que no quiero comentar. Hay cosas que no te quiero decir ni a ti ni a nadie. Por favor, no me preguntes más. No me presiones más. Magdalena, por favor. Perdóname. Discúlpame. Tú no tienes la culpa de nada. Lo que pasa es que yo estoy cargado de problemas. Bueno, en realidad estamos cargados los dos de problemas. Sí, es verdad. Discúlpame tú también. Es que lo de Julieta me tiene muy mal. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir viviendo así. Tienes razón, mi amor. Julieta es lo más importante ahora. Ay, Julieta, pero ¿por qué te escapaste así de tu casa? Romano, es que yo no aguanto a mis padres con su divorcio. Se la pasan peleándose por mí como si yo fuera un coroto. De verdad que yo ya no entiendo nada. Romano, pero escapaste así de tu casa es muy heavy, Julieta. Tu padre ya me está buscándote. Pues yo no creo. Ellas nunca piensan en mí, Romano, sino en la guerra esa que se tiene. Ay, pero es que ese ruido no tiene nada que ver contigo. Pero, Romano, a mí me duele. Mira, vale. Mi mamá me dejó para irse con el mendigo ese. Mi papá está loco. Mira, me tiene encerrada. No me deja salir. Yo no lo soporto. Yo no puedo estar con ninguno de los dos. Entiéndeme. ¿Dónde está mi hija? ¡Julieta! ¿Dónde la tienes escondida? ¿Cómo que? ¿Dónde está tu hija? Esto es lo que tú le enseñas a tu hija con tu actitud de mujerzuela. Mira, Victorino, yo no te permito... ¡Ya cállense! Julieta se fue de la casa. Ella dejó esta noticia porque ustedes no me quieren. Tranquila, mi amor, que la vamos a encontrar. ¿Cómo pasó esto, Victorino? ¿Cómo puede ser que Julieta se fue de la casa y tú no te diste cuenta? ¿Dónde estabas? Bueno, yo no sé, yo no sé. A mí no me vayas a echar la culpa, no sé. Si a Julieta le llega a pasar algo, Victorino, te juro que te vas a arrepentir, te lo juro. Cuidado, mi amor. Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Bueno, ya, tampoco fue la gran cosa. Ya me siento bien. Bueno, yo voy a poner las hallacras en la colgina. Y de una vez voy a llamar a la doctora para que te vea hoy mismo. Ok. ¿Pero qué pasó? ¿Y el parto y la cosa? Bueno, nada, fue un susto nada más. Sí, un susto nada más. Tremendo susto. Ay, no, es que... Es que... Qué pena, negrita. Mira, me dio una cosa muy rara en la barriga, ¿no? Se me puso así como dura. Me asusté mucho. Te juro que yo pensé que iba a dar a luz en casa de mi tía. Total, que llamé a Juan, armé un escándalo, vino la ambulancia, de todo. Mira, y... Y por cierto, ¿qué estás haciendo tú aquí? Ah, es que ahora yo trabajo con Juan y Chorlito. Ay, pero este es un cuento que te he hecho otro día. Ah, ok. Sí, Selena, vamos a la oficina, ¿sí? Que hay algunas cosas pendientes. Chao, negrita. Y usted bonita, a descansar, ¿no? Bueno, ok. Ay, bueno, miguí, yo vengo otro día para hablar con calma, ¿eh? Este es chévere, negrita. Vaya, pues, ve tranquilo, mi amor. Yo espero que no me pase nada. Por lo menos hoy. Chao. Vamos a habilitar una gran mesa en el jardín de la casa para celebrar nuestros 30 años de aniversario. Por nada del mundo me lo perdería. Pero ¿sabes qué quiero? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero que... cuando alces tu copa para brindar mañana, pienses en mí y en nadie más. sino en mí. Bueno, ¿y eso? ¿Por qué? Algo femenino. Me gusta saber qué piensas en mí. Pero qué bonita estampa para celebrar nuestros 30 años de matrimonio. Bueno, como que ya sabrás que cuentas con mi apoyo y que estoy dispuesta a ayudarte en la defensa en todo lo que esté a mi alcance. Y además me encanta que estés trabajando en tu casa. A nadie está por parir de un momento a otro, ¿no? Sí, si me acaba de dar un susto. Yo pensaba que mi hijo nacía hoy. Bueno, Bueno, eso tiene que venir. Y... lo que te quería contar es que vas a estar de frente con la justicia para esta época, ¿no? Y te quería decir otra cosa. Pamela, Luis, Beltrán y también Manuela te quieren fregar. Y no se van a quedar tranquilos hasta que lo consiguen. Y aunque no lo frieguen, también tiene que resolver ese problema ya. Juan tiene que divorciarse a Oriana para poderse casar legalmente con Ana. Maya, ¿qué tienes? Maya. Claro, yo conozco al juez que supuestamente te estuvo divorciando. Lo vio una vez en mi casa y estaba reunido con Pamela y con Luis. Claro, Pamela y Luis. Qué raro, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa, Maya? Yo creo que ahí podría estar la clave del asunto, ¿sí? A lo mejor ese juez nos puede ayudar a desenmascarar a Pamela. ¿Tú sabes quién es él? Claro que sé quién es, pero en este momento no recuerdo su nombre. Pero eso lo averiguo yo en un santiamen. ¿Y nosotros qué podemos ir haciendo más o menos para ayudar? Bueno, averigüen todo lo que puedan. Chico, ¿no sería buena idea invitar a ese juez a la fiesta de los Ponses de León? Manuela, por favor, no vayas a armar un escándalo. Esto no es lo que parece. Tienes razón. Tú deberías parecer un hombre decente y no lo eres. Vete para tu casa y me esperas ahí. después hablamos. Perdóname que me ría, Manuela, pero es que me parece tan divertido sobre todo la frase esto no es lo que parece, por Dios. ¿Quién puede creer eso a estas alturas de la vida? ¿Sabes? Tenías razón, Pamela. René pudo haber sido el hombre que secuestró a mi nieto. ¿Y cómo llegaste a esa maravillosa conclusión? Ah, porque hablamos. Y aunque tiene algunas lagunas, recordó cosas muy interesantes. Como por ejemplo que tú fuiste el cerebro de todo. Es evidente que el comer tanta basura en la calle le pudrió el cerebro. Sí, además recuerda que fuiste tú quien le pagó para secuestrar a mi nieto. Además, le pagaste muy bien, parece, ¿no? Recuerda un maletín lleno de dinero. Ah, ¿cómo te dije, Manuela? René debe estar loco. Ay, por favor. Tú sabes que René tiene de loco lo bien que lo hace. Así que vete preparando para una larga estadía en la cárcel, querida. Te tengo en mis manos, Pamela. Menos mal que ya terminamos las ayacas. Con el susto que pasamos con Ana Jesús, yo pensé que esa muchacha iba a parir aquí mismo, ¿ah? Oh, sí. Eso sí fue un susto. Ayaca. Ay, bien bueno, pues. Dame mi ayakita ahí, auxiliadora. Bueno, pero primero tengo que hablar con la familia sobre un problemita que se presentó. ¿Qué fue lo que pasó ahora, Numa? Bueno, que eso de ser buhonero ya no va. Mucho rollo, chica. ¿Qué va? Mucho rollo. Suelta, que suelta, que suelta dinero y nada que consiga el fulano puestico ese. Pero imagínate tú, Numa, porque todas las cosas que compramos, la ropa en un hubo, la carretilla, el baúl, fue del dinero de nuestros ahorros. Sí, 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 pero tampoco es para que te atene, chica. Ya yo tengo todo eso resuelto. Yo voy a pagar esa deuda centavo sobre centavo. ¿Y cómo si ni siquiera trabajo tiene, papá? Cuidadito con esa faltadera de respeto. Yo ya tengo trabajo y con lo que saque allí voy a ir pagando. Ajá, papá, en un vivero tan pequeño, ¿vale? Bueno, echarle coco a la finanza, ser mano derecha del dueño. En resumida cuenta, soy el jefe. Óigase bien, el jefe, lo que a mí me corresponde, pues. Ah, sí. ¿Y cuánto vas a ganar, Numa? Tú vas a seguir con la pregunta de la chica. Eso es bastante real. Además, yo soy el hombre de esta casa y eso no se pregunta. Bueno, ahora sí, osciladora. Ábreme la llaga, pues. Tengo que irme para el trabajo porque yo soy un hombre muy ocupado. ¿No hay pancito de jamón por ahí? Vine lo más rápido que pude. ¿Por qué me llamaste tan alterada? No me canso de descubrir qué tan bajo puede caer la gente por las razones más elementales, Juan. ¿Qué pasó ahora, Manuela? Pamela Johnson es el as de las marramucias. Realmente me tiene asqueada. Esa mujer anda obsesionada contigo. Tiene una fijación que puede resultar peligrosa. Así que cuídate de ella. Hace unos meses atrás me habría sido de mucha utilidad de ese consejo. Si lo hubiera sabido no me caso con Ana con un acta de divorcio falsa. Voy a hacerte cosas peores, créeme. Bueno, de hecho ya lo hizo. ¿Qué me estás diciendo, Manuela? No tengo pruebas en este momento, pero estoy segura casi 100% que Pamela Johnson fue quien secuestró a tu hijo. Bueno, ahora las voy a dejar. Prefiero dejarlas solitas para que hablen. Buenas. Chao. Chao, Doris. Mira que vas a hacer tremendo susto, ¿no? Ay, que si no, mejor se sientan para contarle. Bueno, según la doctora, así voy a estar hasta por lo menos que dé a luz. Bueno, pero Ana, tampoco se queda tranquila nunca, aunque esté en los últimos meses. Mira, yo entiendo que una mujer tan activa como tú no quiera tener reposo, pero tienes que cuidarte y cuidar al niño. Ay, sí, señora Maya, pero es que me aburro, conchale, todo el día aquí encerrada. Lo mismo le dije a la doctora, comiendo, eso es lo único que hago, que conchale, me fastidio y me aburro. Por eso me fui a casa de mi tía y claro, como estaban haciendo a chocas. Ay, mija, tienes que guardar toda esa energía porque te vienen tiempos bien duros. Ay, sí, ¿verdad que sí? Y parece que la cosa se pone peor cuando el niño nace. Te consume todo el tiempo, te despiertas a medianoche, te es horrible. Acuérdate que la situación con Juan es difícil. Bueno, sí, mejor no me lo recuerdes, ¿no? Bueno, y eso de que Juan esté un tiempo allá, otro tiempo aquí, eso es muy duro de llevar y tienes que tener mucha paciencia y mucha calma. Ay, señora Maya, eso trato. Bueno, pero es más fácil de sobrellevar con las amigas. Voy a llamar a Virginia y a Magdalena para que vengan y les cuentes lo que te pasó. Yo no jugaría con algo así, recuerda que yo soy la abuela del niño. Bueno, entonces Pamela va a tener que escucharme y darme muchas explicaciones. Ya va, espérate, ¿a dónde vas? Vas a ir a preguntarle, por supuesto que te va a decir que no, te va a sonreír cínicamente, cálmate, así no se hacen las cosas, piensa como abogado y no como un hombre indignado. Sí, tienes razón, tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. Así es. No voy a hacer que vaya a parar a la cárcel por difamación. Así es, mi amor, ese es el Juan que yo quiero ver, tienes que medir a Pamela Johnson con vara de hierro, precisarle los movimientos, descubrir y anticiparle las jugadas porque no es una enemiga fácil. Pero no te preocupes, Juan, tú y yo vamos a poder con ella. mira, Virginia, y el menjurje, el cahuarapito, calmante ese era para ti o para mí. Tranquila, que yo te dejo un poquito, porque seguro con este embarazo tú no debes tomar mucho, pero es buenísimo, te quito los nervios en cinco segundos. Sí, se nota, estás ligerita. Mira, mira cómo me hace efecto, porque si es por el matrimonio con Jairo, pues estaría hecha una mata de nervios, pero estoy tranquilísima. Ay, sí, tranquilísima, pero tu matrimonio con Jairo, ¿cómo es? Y ustedes no hay que iban a vivir juntos primero para probar. A ver, es que la prueba piloto no funcionó, pero igual tenemos que casarnos. Ya va, o sea, probaron vivir juntos y como no funcionó se van a casar. Sí, sí, más o menos. Lo que pasa es que la madre biológica de Romano le quiere quitar la patria potestad de él, entonces Jairo tiene que constituir un matrimonio para poder dar la pelea de la custodia. Dime una cosa, Virginia, ¿tú te estás casando con él para que él conserve a su hijo o porque tú lo amas? Nunca te has topado con alguna como yo o con alguien como yo que te muestre que el amor no es un oficio. Si para afuera, ¿qué es lo que le pasa ahí con el primo? ¿Qué es lo que no le cuadras con él? Que no me lo calo, dale, no me lo calo. Pero que no se cala a qué, mi hijo, hable claro. A su primo, Jairo, a su primo, al señor, ¿toy tú y cuenteros? No me lo calo, ¿cómo es eso que ahora es jefe mío? Pues te vas acostumbrando, te vas acostumbrando porque yo fui nombrado por la junta de accionistas, es decir, mi primo Jairo y su socia Elvirita y un poco más de respeto con tu superior, chico. ¿Y usted cómo sabe tantas intimidades mías? Bueno, la información es poder. Acuérdese, primito, que yo llevo la gerencia en la sangre y tú prepárate porque traigo unas estrategias, unas estrategias de mercadeo que se me van a parar los pelos hasta los calvos. Qué bonito, pues, ahora aquí lo que sobre es jefe. René se va con la cabulla en la pata, yo tengo que hacer mi trabajo y también el suyo y además calame órdenes del señor que no se puede ensuciar la mano porque él es gerente y se hace la manicure. Mira, pues te la vas calando, chico, te la vas calando porque la experiencia en los negocios es mía y la fuerza bruta es tuya. Así es la vida, papá, cuanto sabes, cuanto vales. Tú podrás ser muy universitario y todo, pero no sabes un carrizo. En cambio, yo soy gerente desde hace 15 años. Está bien. Yo no me voy a calar las órdenes del señor para que lo sepa de una vez. Bueno, pues, no sé, entonces arme usted pues un sindicato o si usted lo prefiere arme una huelga, pues, que yo tengo bastantes problemas, más problemas que un cuerno en matemática. Épale. Sí, a ver si ustedes dos se ponen de acuerdo, pues, es que le trae un uno un trabajo a la gente y eso puede poner problemas por todos. ¡Llévatelo! No, no les parezco, no tienen nada que ver contigo. Sé, mi tío Luma y, ¿quién es ese? Ah, Wilfred. Ay, se la pasé una sola peladera. Ay, Romano, tengo miedo de que me descubran aquí, se me acabaría el mundo, ¿entiendes? Ah, pues, pero y no te dije que te iba a ayudar. Yo no voy a dejar que nada malo te pase, ¿sí? Usted puede quedar aquí el tiempo que quieras. Gracias, Romano, gracias. De verdad, no sabes lo mucho, lo mucho que me alejo tener amigos como tú, porque ya ni con mis padres puedo contar. Sí, te entiendo. Ok, mi viejo es muy diferente al tuyo. Él está buscando la manera de ver cómo, cómo se casa con Virginia para yo quedarme con él para siempre. Esa es la diferencia, Romano. Esa es la diferencia entre tu papá y los míos. Ojalá ellos fueran como Jairo. Ojalá. No sé dónde está, no sé si le ha pasado algo. Además de toda esta situación de mi divorcio que ha sido tan traumática, ahora esto. Bueno, tal vez se fue por la misma situación de tu divorcio con Victorino. Ay, amiga, qué terrible. Bueno, Magda, ¿qué puedo hacer? Nada. Déjame llamar a Tula para que ella se encargue de buscarla, a ver qué puede hacer. ¿Sí? Pásame el teléfono, por favor, Greta. No, no, no. Victorino ya fue a poner la denuncia en la policía. Ella dejó una nota diciendo que, bueno, que se iba porque no la queríamos, pero no dijo a dónde. Pero, ¿a dónde va ella siempre? Porque por lo general los muchachos siempre van en casa de un amigo. Claro. A casa de Romano. Ella siempre va para llamarlo cuando quiere hablar con él, sí. Déjame llamarlo. Sí, vamos a llamarlo porque a lo mejor sí está con él de verdad. ¿A lo Romano? Sí, dígame, Virginia. ¿Julieta está contigo? No, ¿por qué? Está desaparecida. ¿Tú no sabes a dónde pudo haber ido? ¿Dónde puede estar ella? ¿Te has hablado? ¿Te ha llamado? Eh, la verdad es que no. No tengo ni idea. Pero si sé algo, le aviso. Chao. Tengo mi ritmo de trabajo y las maticas también. Mira, a mí no me malandrea que yo soy tu jefe, chico. Es bonito contigo. Pero, ¿cómo así que se perdió? No, eso seguro que fue a buscar fue querosene. No, ningún querosene, Jairo. Ella se fugó. Lo sé porque dejó una nota. ¡Wilfred! ¿Qué hubo, Ale? ¿Cómo estás? Todo bien. Una pregunta, ¿por casualidad no está por aquí Julieta? Yo la única Julieta que conozco es la de Romeo. Esa, la de la película. ¿Usted qué va a saber nada? Bueno, simplemente pregunté porque a lo mejor estaba por aquí, qué sé yo, como ella es amiga de Romano. Ah, pero que eso es otra cosa. Eso sí es más fácil que enterrarle la uña a una lechosa. Vamos, ¿por dónde el Romano o hay que saber la muchacha? Que estés bien. Vaya. Bueno, 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 a mover la paila. Mira, anda, atendé a esos clientes que vienen por ahí. Pues atendéle a ustedes, pues, ¿no es el Lerbe? Bonito, tremendo parla de agua y yo en moto. Te digo yo. Romano. Romano, mi hijo. Romano. Púchale, ¿cómo no vaya a ser Romano ahora que se fugó con la chamita esa? Romano, escúchame muy bien. ¿Has visto a Julieta hoy? ¿Hablaste con ella? ¿Te llamó? ¿Sabes algo de ella? Habla, por favor. Eh, no. Virginia llamó preguntándome, no es el mismo, pero no, nada que ver. Lo que pasa es que la chamita esa se fugó premeditadamente, sí, porque dejó una notica por ahí que decía que se iba para... Ah, sí, qué loca, ¿no? Epa, mijo, ¿a usted me le pasa algo? Sí, porque es que cuando yo le mencionaba a la Julieta, a usted le daba ahí la tembladera. Y ahorita lo veo ahí de lo más tranquilo, como si nada, ¿ah? ¿No será que usted me está jugando kikiriweki? ¿Qué es eso? ¿Pá, que tembladera y que nada vale que es eso? Ay, no. Romano, escucha algo. Los padres de Julieta están viviendo una situación muy difícil. Dalén está que se muere de la angustia, incluso su papá fue a poner la denuncia a la policía. Lo que te quiero decir con todo esto es que la situación es bien delicada. Y tú no querrás meterte en ese lío, ¿verdad? Ay, ten fe, Magda, esos son arranques de chamo. Seguramente cuando se le pase la rabia ya vuelve. Además, mira, si algo malo le hubiera pasado ya te hubieras enterado, ¿sabes por qué? Porque no hay nada que llegue primero que la mala noticia. Ahí está, ¿viste? Isabel, se ve. ¿Aló, mamá? Julieta, mi amor, ¿dónde estás? Yo estoy en casa de una amiga. Sí, pero, ¿de cuál amiga, mi amor? Dime dónde estás y yo voy a recogerte, estoy muy angustiada. Yo no quiero que tú te sientas mal, por eso te llamé, para decirte que bueno, que ya estoy bien, pero por favor, no le digas nada a mi papá, yo no quiero que él sepa nada de mí, ¿ok? mamá, chau, pero, ¿dónde estás, mi amor? ¿Qué está en casa de una amiga? Quédate tranquila, eso es solamente un acto de rebeldía, tienes que confiar en ella. Además, claro que sí, ella se ve que es una niña muy consciente, al menos te llamó para que no te angustiara más. Ay, es verdad, Magdalena, además, mira, a lo mejor te llama su mamá y te mantiene informada y te dice que está bien. Bueno, no, pero yo no voy a estar tranquila hasta que no sepa exactamente dónde está mi hija. Ay, concha de romano, ¿para qué la llamé? ¿Viste? La idea es que ella se preocupara por mí, pero claro, y yo de esa idea le digo, no, mamá, ya estoy bien, seguro se le quitó la preocupación por mí, yo quiero que ella sufra, y me estoy sufriendo por su culpa. Por favor, tampoco hables así, de todas maneras es tu mamá y ella está buscándote y no sabe dónde está. Mira, por más que sea, ellos son tus padres y ellos están más enrollados que tú. Romano, Romano, ¿qué estoy haciendo? Esto no está bien, yo no puedo estar todos los días aquí escondida. Yo creo que debes discutirte tú misma. El caso de Juan y la Vigania de verdad que me tiene preocupada en que irá a parar todo esto, chico. No sé, vamos a esperar a que la señora Maya hable con ese juez. hola. ¿Greta? No está. ¿A dónde está? Pues qué bueno, porque tengo que hablar contigo. ¿Conmigo? ¿De qué? ¿De qué? No será el sistema solitario imbécil. ¿Cómo que? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué haces? ¿De qué haces estúpido? ¿Se puede saber que te traes tú con mis prometidas? ¿Con qué? ¿Greta? Sí. Bueno, somos novios. Bueno, novio no, no es que seamos novios. Más o menos tenemos algo de hace un ratito, hace nada, hace nada. Es algo, no es nada serio. ¿Verdad, Selena? ¿Verdad que no es nada en serio? Ay, mira, chico, no seas tan cobarde. Ni que tú no pudieras con este loco. Anda, demuestrale quién es David Andrés de Goliath. Bonifacio Caña. Ale Chorrito. Boni, de bueno, Facio de cara. Cata de bueno, Bonifacio. ¿Qué? Bonifacio. Mira, será mucho mejor que tu vida te crees porque te recuerdo que vivimos en un piso 6 y de repente, mira, te sumaste por el balcón y te caíste de boca. ¿Qué tal? ¡Buenos días! Aquí te traje desayuno, Julieta. Gracias, Romano, pero no tengo hambre. Ah, pero ¿qué pasó? Chama, tienes que comer. Mira, si quieres podemos bajar y... No, no, Romano, entiende que yo me quiero quedar aquí para siempre. Pero, pero tienes que ir para el colegio. ¿Qué? No, bueno, Romano, hay que ver que tú si eres bruto. No es que si yo voy para el colegio mis padres me van a buscar ahí y eso es lo que yo no quiero. Ok, ok, ahora viene mi pregunta. ¿Qué quieres que haga tus padres para que tú los perdones? ¿Qué voy a saber yo? Ajá, ¿viste? Mira, a mí no me importa que tú te quedes aquí, ¿ok? Puedes pasar todo el tiempo que quieras, pero tienes que pensar un poquito. Ay, mi vida, papá. ¿Qué? Ay, Romano, mi mamá, por favor. No le digas nada, no me delates, por favor, dile que yo no estoy aquí, que yo me fui, yo me escamé, no sé. Tranquila, 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 que yo no digo nada, ¿ok? Quédate aquí. Ay, ya va. ¿Y ahora qué? ¿Y si tu mamá lea la loquera y revisa toda la casa? ¿Ah? ¿Cómo va todo? Bien, mi amor, falta poco para terminar. ¿Y la sorpresa? También, mía, eso fue lo primero que arreglé. Ay, tan bella, Telma, vale, siempre puedo contar contigo. Romero, por favor, tú no sabes lo importante que son los hijos para los padres. No te imaginas la angustia que yo estoy sintiendo desde que Julieta se fue de la casa. Sí, yo puedo entenderla. Fernanda, mierdera madre, estoy buscándome 15 años sin descansar. Entonces, bueno, entonces, tú puedes entenderme. Yo sé que Julieta es tu mejor amiga, pero encubriéndola no la vas a ayudar. Bueno, yo, yo, ay, yo la verdad no sé, yo no sé cómo ayudarla, eh. Romero, por favor, si le llega a pasar algo a Julieta, yo me muero. Ay, ya, ay, lo deje de quejarse. Mire que bastante condescendiente y tolerante fui al no lanzarle ese sombrero por el bajante. ¿Pero qué quiere que haga? Si me siento como cucaracha en baile de gallina, como cochino y una yaca vegetariana, como una... Ya, ya la entendí. Me gusta lo único que tiene que hacer es quedarse con la boca cerrada, no decir nada y verá que todo sale muy bien. Además, ayer quedamos en decirle a todo el mundo que nosotros somos... bueno, que somos novios, ¿no? Ay, no sé, ¿será pareja? Sí. Ay, chica, pero si lo sacas a pasear y todo. por un momentico que yo no soy pequeñe ni chihuahueño para que me saquen a pasear. ¿Eh? Yo soy el novio y el novio oficial, ¿oyó? ¿Qué? ¿Qué? Un millón de pizza que me acaba de tripar el buonete. Fue un decir, Jairo, fue un decir. Eso significa que lo de ustedes va en serio. Bueno, me parece muy bien. Los felicito. Hacen una muy linda pareja. Con permiso. No digo nada. Cuente hasta aquí. Cálmese. Vamos a ver que todo está muy bonito. ¿Qué le digo? ¡Que cuente! ¿Qué? 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 ¿Qué está muriéndose la rabia a su teno, yo? Aquí está su hija, señora Magdalena. Revísela, está completita. Mire que después no quiero rollo. Julieta, Dios mío, mi amor. ¿Pero qué te pasa, Julieta? ¿Por qué haces eso? ¿Estás molesta conmigo? Sí, mamá. Tú ya no me quieres. ¿Cómo dices eso, mi amor? Si tú no eres lo más importante en mi vida, lo más grande que Dios me dio. Eso es mentira, mamá. Desde que René llegó a tu vida yo ya no valgo nada para ti. Definitivamente a ti te importa más ese hombre que yo. Bienvenida. Felicidades, Manuela. Gracias. Encantada. Gracias por venir. Por favor, pase. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Manuela, Reinaldo, felicidades. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. ¿Y a qué hora es el brindis? Cuando terminen de llegar todos. Bueno, permiso. Así que es. Cuando te dejé con tu papá, no quería presionarte, mi amor. No quería que estuvieras siguiéndome. No quiero tratarte como una niña. Quería tratarte como una mujercita. Y por eso pensé que lo mejor era que tú escogieras con quién estar. Mamá, hubiese sido mejor que me dijeras que era lo que quería. Yo no tengo cabeza para pensar en nada ni con quién me voy a quedar ni quién me quiere más. Ay, no, me estoy volviendo loca. Es cierto, mi amor, es cierto, pero tranquila. Quiero que sepas que tu papá y yo nos estamos divorciando, pero no nos estamos divorciando de ti. Mamá, entiende, yo no quiero elegir con cuál de las dos me voy a quedar o quién me quiere más o menos. mi vida, es que los dos te queremos igual. Tú eres nuestra hija. Eso no tiene nada que ver que tu papá y yo nos estemos separando. ¿Me entiendes? O sea, que mi papá no es malo. No, mi cielo, claro que no, tu papá no es malo, mi amor. El niño está en su cuarto, subiendo las escaleras a mano derecha. Sí, sí, lo que pasa es que voy a la cocina a buscar un vaso de agua para el niño. Tú sabes, la fiebre. Ah, ok. La cocina. Permiso. No sabe cuánto le agradezco que me haya acompañado. Quiero presentarle a Juan Marco Coronel. ¿Usted se refiere al abogado Coronel? Ajá. Claro, por supuesto que lo conozco. Mucho mejor. Juan, disculpa. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, Coronel? Muy bien, gracias. Él es el juez que admitió tu demanda de divorcio con Oriana. Juan quiere hacerle una consulta, así que lo voy a dejar solo para que hable más común, ¿sí? Gracias. Adelante. ¿Viste eso? Que tu querida suegra concertó la reunión de Juan con el juez. Por Dios. Pamela, ¿tú me puedes decir qué hace ese tipo aquí? ¿Será que tiene alguna relación con Manuela? Será lo que se trae entre los niños. Algo sabe porque puso a Juan a hablar con el juez. Quisiera hablar con la señora Ana Jesús Amaral, por favor. ¿Quién la busca? ¿Ella está? Sí, pero no se encuentra bien. No está en condiciones de recibir a nadie. Bueno, no importa. Yo solo vine a traerle esto. Dígale que se lo trajo el protector. Ana. ¿Sí? Esto es para ti. Te lo mandó el protector. ¿El protector otra vez? ¿Y qué será lo que quiere ese hombre conmigo? ¿The téléphone? ¿Eh? ¿Qué? 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 Gracias.